Bueno, va a venir el tiro libre que va a estar efectuando Cándido. Señores, señoras, se termina el partido, se acaba. Cándido que la quiere tirar a revolver para que Nacional vaya a sacar esa pelota más atrás, le dice Daronco. Nacional espera, llevamos 100 minutos de Superclásico. Saca la pelota Cándido. Cándido para Rochette, Rochette para Cándido. Cándido la va llevando y viene el envío de Cándido. ¿Tiene el descuento Nacional? No, la pelota va a perderse afuera de la cancha en saque de meta. ¿Qué va a hacer Peñarol que avanza en la copa? Allá queda Tendido Corujo que buscaba la pelota. El balón se pierde afuera, el córner da finalmente el árbitro córner. ¿Qué va a hacer Nacional? Se está terminando el partido sumamente cortado en el cierre. Va a venir el centro que va a estar haciendo Brañan Ocampo. Va a colocar la pelota Ocampo. Ahí va a venir el envío sobre el área, defiende todo Peñarol. Va a Rochette a buscar por arriba el golpe de cabeza. Va a pegarle a la pelota Ocampo. Se va a retirar Canovio en Peñarol. Se va a producir una variante en el equipo Mirasol. Cuando ya se está terminando el partido, viene Paco a jugar. Va a venir el córner que va a ser Nacional. Variante en Peñarol, viene Paco Rodríguez para jugar el desenlace del partido. Señores, avanza Peñarol en la Copa Sudamericana. Avanza Peñarol en el torneo continental. Se cita con Sporting Cristal. En la próxima fase, tras la muy buena victoria en el parque, hoy Peñarol defendió ese triunfo y Nacional no logró incomodarlo. Va a abrir el centro, para arriba, a buscar el golpe de cabeza. Corujo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Corujo! Corujo mete testa sobre el segundo palo. Y achica la diferencia, marca el gol para Nacional. De cabeza, Corujo en las alturas, tras el centro de Ocampo, Nacional 1, Peñarol 0. No atacó la pelota Dawson, la vio pasar, la bola baja en el área chica y ahí ganó Corujo. Una gran pegada de Brian Ocampo, una duda enorme de Kevin Dawson y un buen cabezazo de Corujo para este resultado. Sí, el mérito del zaguero de Nacional por cómo fue a buscar esa pelota. Hay un error defensivo, sobre todo del arquero. Nacional, en el final del partido con el cabezazo de Corujo, se lo lleva. ¡Golazo de Cololo! Terminó el partido en el campeón del siglo, Pita Daronco, se terminó. Peñarol avanza en la Copa Sudamericana, se abrazan sus jugadores, celebran en un cierre raro de partido. Peñarol ha logrado clasificar, ganó Peñarol en el parque 2 a 1, perdió en el campeón del siglo 1 a 0. Peñarol celebra, sigue adelante en el torneo continental. Peñarol pasa, pasa merecidamente, pasa por haber propuesto, yo creo que una mejor estrategia, más acorde en la serie. Peñarol, incluso hoy, que termina perdiendo, me da la sensación que, bueno, ni hablar, esta serie quedó condicionada tras el 2 a 1. O sea, aquella interesante e inteligente decisión de la Riera de ir a buscar al partido en el Gran Parque Central, de no guardarse por ser visitante, termina siendo el factor que condiciona esta serie. Donde Peñarol lo despacha, Nacional, en esta Copa Sudamericana, un equipo que no tuvo hoy el juego necesario como para salir a pelear esta situación. Señores, absolutamente es justo que Peñarol pase y se metan de los 8 mejores de la Copa Sudamericana. Este gol de Corujo, fuera de contexto, un gol que no va acorde a la serie, un gol que no va acorde al partido de hoy, un gol que, desde el punto de vista de algunos años, no vamos a acordar que sí, Nacional ganó una vez en el campeón del siglo, porque también para Nacional es histórico el hecho de ganar por primera vez en el estadio de Peñarol. Pero qué victoria más triste, porque de alguna manera queda eliminado del objetivo fundamental que era la Copa y también la impotencia de todo el tiempo perdido, ¿no? De todo el tiempo que regaló Nacional por improvisar en los dos partidos. Pero Peñarol hizo lo suyo, defendió. Acá se juega con un error de Kevin Dawson, una pelota quieta en el final. Pero me parece que en lo global nadie puede discutir la justa clasificación de Peñarol, que fue mucho más como equipo, que no improvisó ni en planteos ni en rotaciones, que es lo que hizo Nacional. Nacional en la serie, a ver, planteo totalmente diferente del partido del Parque al de hoy. Ninguno de los dos fue efectivo. Y las rotaciones de los jugadores también, muy difíciles de entender en los dos partidos. Nacional maquilla su eliminación ganando este partido. Pero yo sé que para el hincha, bueno, le quedará esto, que ganó. La realidad es que hizo casi nada para ganarlo. El mérito es de Corujo, el error defensivo de Dawson, y bueno, y eso no se le puede quitar a Nacional. Pero reitero, la diferencia fue muy grande, futbolística, en favor de Peñarol, que clasifica la siguiente ronda merecidamente. Gracias por ver el video.